Brenda está fuera de control. Ay, mamá, ya no sé qué hacer con Brenda. Ponerle límites, eso es lo que tienes que hacer, ponerle límites. Te dije que vinieras porque eres su padre y necesito de tu ayuda. Tú crees que tienes el control, pero ya la droga te está controlando a ti. ¡Se está ahogando! Vuelve, no seas malita. Lo que callamos las mujeres. Esto es imperdonable. ¿Dónde se metió Brenda? No puedo creer que nos haga esto, dejarnos embarcadas con su pastel de 18 años. Es el colmo. Hace rato que vengo diciéndote que Brenda está fuera de control. ¿Para eso me hiciste venir, Amanda? ¿Para que vea el caos en el que vive mi hija? No seas descarado, Carlos. Tienes 10 años sin verla. Te dije que vinieras porque eres su padre y necesito de tu ayuda. Y sí, quería que vieras que la niña necesita de tu presencia. ¿Necesitas que arregle tu desastre como madre? ¿Por qué no me llamaste antes cuando sí podía hacer algo? Está cumpliendo 18 años. ¿Tú crees que me va a escuchar? Eres su padre. Esta rebeldía es para llamar la atención. Tu atención, Carlos. Excelente. Ahora yo soy el responsable. Eres el único que ha estado ausente. Maravillosa idea para reencontrarse con una hija. Justo el día en que se hace mayor de edad. En este momento debe estar con su novio. ¿Y tú pretendes que yo le llame la atención de cómo vive su vida? ¿Te das cuenta de lo absurda que eres? Sigues siendo el mismo egoísta. No te importa a nadie, solo tú. No te importa lo que le está pasando a Brenda. Lo que le está pasando a Brenda es tu obra maestra, no la mía. Te recuerdo que fuiste tú la que me prohibió verla. ¡Basta! Ni siquiera porque han pasado 10 años han aprendido algo de la vida. Ese odio entre ustedes es lo que ha perjudicado a mi nieta. Amanda, ¿cuál es el problema de Brenda? ¿En qué está metida? ¿En drogas? ¿Droga? ¿Estás loco? Mi hija jamás andaría en drogas. ¡Quiero nadar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Una, dos, diez! Entonces, si no es droga, no es nada grave. Solo es malcriadez. Te necesita, Carlos. Brenda por primera vez necesita a un padre, no a su madre. No le pasa nada. Cumple 18. Su rebeldía es algo normal. ¿Para qué tanto drama? Se está ahogando. ¡Ricardo! ¡Se está ahogando! ¿Sabías que Brenda quiere ser abogada como tú? Que recorta todas tus entrevistas, que lleva un álbum con todos tus artículos de prensa. Si nunca la vi, fue porque así lo decidiste. Fuiste tú la que me separó de mi hija. Mentira. No la viste porque eres un cobarde. Nunca le dijiste a tu esposa que tuvimos una hija. Que tienes una hija fuera del respetable matrimonio. Sabía que esto acabaría mal. Contigo es imposible llegar a un acuerdo. Siempre es lo mismo. Un eterno reclamo. Ahora te vas a ir. Vete. Haz lo que siempre has hecho. Huir. Evadir tu responsabilidad. Esconderte en Monterrey. Anda, lárgate. Brenda no es mi responsabilidad. La que quiso tener una hija fuiste tú, no yo. Vamos, chaparrita. Vuelve, no seas malita. Tracciona. No manches. Mi amiga se está muriendo. Cállate, Ángeles. No digas tonterías. No se puede morir. No en mi casa. Órale. Qué buen trip. ¿Estás bien? ¿Qué si estoy bien? Estuve increíble. Fue otra cosa. Estaba todo suavecito, profundo. No, estuvo increíble. Otra vez, otra vez. Pero lo que tenías que hacer era nadar. No hiciste nada. Casi te ahogas. Nada, nadar. Pumé mucha mota, amiga. Mejor ya vámonos. Sí, fumé mucha mota. Qué divertido. Por tu culpa se acabó el reventón. Se largan todos. A ver, ¿qué te pasa, Ariadne? Ya. ¿Qué onda? ¿No te das cuenta que aquí todos están en el avión? Mira, espera que se les baja cada uno y ya que se vayan como siempre. Dije que se van y es justo lo que van a hacer. Además, ¿sabes qué? Quiero que te vistas en este momento y te largues. ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué no sabes que este es un club de gente high class? No de niñitas. ¿Entendiste? ¡Ey, hello! Bajen del avión. Pregunté que quién trajo a esta nerd a mi casa. Yo, yo la traje. Es mi prima. ¿Soy su qué? Tengo un primo. ¿Soy tu prima? No quise decir eso. Es que Amanda me saca de mis casillas. Yo debería de echarte a patadas de esta casa, pero ya estoy demasiado vieja para eso. Y la verdad es que ni tú ni Amanda me interesan, solo me interesa mi Brenda. La siento tan descarriada. Nora, tú sabes muy bien que yo sí quiero a la niña, pero ya es tarde para enmendar el pasado. Creo que si la veo ni la reconozco, ya es la verdad. Mira, yo solo sé que un padre hace falta, si tenga uno 80 años. Es cosa de identidad, de saber quién se es, de dónde se viene, de poner en orden. Sí. Ni siquiera puedo mirarla a la cara. Nunca vi por ella. Nunca estuve a su lado. ¿Cómo puedo ser tan imprescindible? Lo eres. Porque quizá tú seas el único que pueda llenar ese vacío que tiene. Ella necesita saber que tú no la repudias, que le das su lugar como hija. Y no la repudio. Solo que Brenda vino al mundo por un descuido que tuvo Amanda. Esa es la verdad y tú lo sabes. Así es, no estaba en mis planes. Pero ya está en tu vida. Con negarla no va a dejar de existir. Es de carne y hueso. No es un paquete del cual te puedes deshacer. Llámame cobarde, pero no volveré. Ya es demasiado tarde para jugar al padre responsable. Brenda nunca estuvo en mi vida y no lo va a estar. ¿Qué quieres que le diga a mi familia? ¿Que tengo una hija de 18 años? ¿Sabes qué es lo que más me gustó de la respiración artificial? Que tu boca sabía a gomitas con chile. ¿Gomita con chile? Nunca me habían dicho eso. Ya, Brenda. Ariadna te va a echar a los perros, ¿eh? Es su novio. Pues yo ya soy miembro distinguido de este club. ¿O no? ¿Ya me expulsaron antes de ser miembro? Somos primos. Aquí tienes, Andrés. Vas a invitar al fin de semana. Espero la transferencia esta tarde. Ya, vámonos. Oye, ¿y es pura, purita 100%? Casi orgánica. De la mejor cosecha. Amor, hoy tenemos dos nuevos clientes y pagan en dólares. Qué bien, amor. ¿Vienen el fin de semana? Por supuesto, ya son miembros del club de la hoja verde. Y tú, eh... Brenda te llamas, ¿no? Sí, Brenda. Hay algo que debes saber, Brenda. No me gustan los shows ni los riesgos. Supongo que aquí tu primo Ricardo y Ángeles te platicaron lo que somos. Somos un club y nos divertimos en familia, sin broncas. ¿Entendiste? Amor, sígueme. Necesitamos hacer cuentas de las ventas que hicimos el fin de semana. No, necesitamos hacer cuentas. A ver, no tiene un clubcito high class y ya se siente heredera del imperio narco. Del imperio narco. No? Por fin te apareces. ¿Qué horas son estas de llegar, Brenda? Mira nada más cómo andas. ¿Cómo que cómo ando? Pues así andan las chavas. Te perdiste todo el fin de semana, ni siquiera llamaste. Te hicimos una comida en casa, compramos un lindo pastel para tu cumpleaños y te diste el lujo de dejarnos plantados. ¿Plantados? ¿Y quién te pidió un pastel? ¿Eh? ¿Quién te pidió una comida? Brenda, Brenda baja el tono. No le hables así a tu madre. ¿Ah, sí? Perfecto, dos contra una. Buenas noches. ¿A dónde vas? Te estamos hablando. ¿Cómo que a dónde voy? Tengo sueño, voy a dormir. ¡Uh! Ay, mamá, ya no sé qué hacer con Brenda. Ponerle límites. Eso es lo que tienes que hacer, ponerle límites. Y si no te escucha a ti, a mí sí me va a escuchar. Dijimos que íbamos a hacer esto por poco tiempo y aquí estamos. Tres años en este negocio y ahora el autocultivo. ¿Cuándo nos vamos a zafar de esta? ¿No te gusta la vida que nos damos? No me digas que de pronto te surgió la moral y las buenas costumbres. Todos los días hay reventón en esta casa. Además, a mí no me gustó lo que pasó con esa chava. ¿No que era tu prima? Ariadne, quiero cambiar. Ay, dejar todo esto y el autocultivo. Estás loco. Yo invertí mucho dinero en esa siembra. Mira, si quieres, te meto a una clínica de esas de desintoxicación. Y ya, dejas el drama. Voy. Estoy durmiendo. ¿No pueden venir después? Pasen. ¿Qué olor es este? ¿Cuál? Brenda, ¿estás fumando marihuana? Abuela, no seas exagerada. Solo fue poquito. Mira, ¿tú crees que yo siempre tuve 80 años? ¿Que nunca fui joven? Abuela, de verdad, solo le di las tres. Las tres. No puedes escucharme porque tienes la cabeza llena de humo. Mira, Brenda, cuando llevas la droga, ya sea alcohol, ya sea hierba, ya sean pastillas, lo que sea, a tu habitación, a tu cama, algo está muy mal, mija. Abuela. Mira, tú crees que tienes el control, pero ya la droga te está controlando a ti. No, sí, todo está bajo control, en serio, ya, de verdad, solo quiero estar relajada, quiero estar... No, no, es que estás usando rociador perfumado, estás tratando de ocultar el problema, Brenda. Ay, el problema. Mira, tú lo que necesitas es hacer cambios. No, 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 no me delates, ya cálmate, plis, ya. El club de la hoja verde. Dame eso. ¿Estás en un club de marihuanos? ¿Tú sabes cuánta droga hay aquí? Y dices que es ocasional. Esta droga te quita la voluntad, te dispersa la mente, te provoca paranoia. ¿No te das cuenta? Por eso es que vives tan despistada, tan descuidada. Hasta un ataque de paranoia te puede dar, Brenda. Tírala. Tira esa porquería inmediatamente en el inodoro. Por supuesto que no. Tírala o llamo a tu madre. Tírala. 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 ¿Contenta? Mira, hija, no creas que soy una abuelita que nació vieja. Yo viví en los años setenta y probé de todo. Yo sé muy bien lo que son las drogas y lo que hacen las drogas. Muchos amigos míos se quedaron en el avión, perdieron a su familia, se quedaron en la calle. Para con esto, Brenda. Para. Para ahora que puedes. Levántate, dormilón. Tenemos que ir a la oficina. Hay que firmar unos documentos y hacer unos trámites en la delegación. Luego mañana. Ay. Hoy mismo llamo a la clínica de desintoxicación. Cuando te pones así... Ay, ya sé cómo terminó la película. ¿No se levantó? Dice que no tiene clases. ¿Y tú le crees? ¿Hay alguna razón para que no sea así, mamá? ¿Te acuerdas cuando salías con Carlos? Me mentías. ¿Me estás diciendo que Brenda está enamorada? ¿Tú sabes algo, mamá? Te estoy diciendo que le dediques tiempo, que platiques con ella, que le saques con cucharas si es posible lo que le pasa, porque estoy segura que algo le pasa a tu hija. Mamá, yo platico con ella, pero Brenda gruñe. No puedo decirle nada porque explota. A ver, mi hijita, ¿cómo descubrí que estabas embarazada de Carlos? Platicando, platicando y platicando. Háblale con el corazón, hija. Sin regaños. Acércate a tu hija. Sal a comer con ella. Acércate a su mundo. Brenda no está bien. Pero eso te lo tiene que decir ella. Eres su madre. Brenda está embarazada. No, no, hija, no está embarazada. No está enamorada. Pero no está bien. Tu hija se está yendo por un despeñadero. No, tengo que trabajar, mamá. Te prometo que esta noche con mucha paciencia me siento a conversar con ella. No te angusties. Es el dinero de la semana para Brenda. Te llamo más tarde. Por fin contestas, Brenda. Amiga, estoy crudísima. No puedo ni con mi alma. Quedamos de vernos aquí en la UNE. Sí, te quedaste con toda mi mota. No tienes idea de lo que le pasó a la mota. Te mato, ¿qué? Mi abuela me cachó fumando. Y me hizo tirarla toda. ¿Toda? Sí, toda. Hasta la última hojita. No manches, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, por ahí tengo dinero en la casa. Mi mamá me deja lo de la semana. Y con eso compramos más. ¿Te late? Pues levántate. Vamos, porque ya me está dando el megabajón. Y quiero darme unos toques antes del examen. ¿Y cómo le hacemos? Este, voy para allá, pasas por mí. ¿Qué hacemos? No, paso por ti. Yo traigo coche. Báñate, cochinita. Ahí nos vemos. Oye, y trata de que tu abuela no me haga shows, porfa, ¿no? Bye. 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 Gordo, solo de a mí los días, mi papá salió de viaje. Te juro que sí te voy a pagar. Claro que me vas a pagar, cosita rica. No, ¿qué haces, desgraciado? No lo hagas. No, no lo hagas, por favor. No. No, no, no. Rosa. Sí, señorita. ¿Dónde está el dinero de mi semana? ¿Dinero? Su mamá no me dejó nada. ¿Cómo que no te dejó nada? No, no te dejó dinero. Ahí está tu comida, te la preparé yo misma. Así no tienes que gastar en la calle. ¿Ah, sí? Pues no tengo cinco años para que me hagas loncheras, abuelita. Bueno, pues ahí te la dejo, porque dinero no hay. Pero además, hoy no tienes clases, ¿no? Eso fue lo que le dijiste a tu mamá. Ya me voy, entonces. ¿Y esto? Te lo dejó tu papá, te estuvo esperando para festejar tu cumpleaños de 18 años, pero... ¿Es en serio? De verdad, tan no sabe nada de mí, que no sabe que me choca el fútbol. Y además, esto qué, ni para dominguear. Mira, a lo mejor se equivocó, se lo envolvieron mal o... Deja de justificarlo, abuela. Es un tonto, nunca ha sabido nada de mí. Cree que tengo 12 años, ve, esto no me queda. Rosa, lo usas para trapear, ¿no? Por favor. Hola, señora Nora. ¿Qué onda, nos vamos? Sí, ya vamos. No, no, sin antes escucharme. Se sientan las dos, tenemos que hablar. Siéntense. Vamos. Yo no sé qué caramba será eso del Club de la Hoja Verde, pero lo voy a averiguar. No se dan cuenta, droga es droga. Y si tú y Brenda insisten en fumar esa porquería, tendrán que asumir las consecuencias. Tú, Brenda, tendrás que irte de la casa. Gracias. Mira, estaba esperando a que lo dijeras, las palabras mágicas. Porque lo que quiero es largarme de esta casa. Ya no te soporto ni a ti, ni a la mustia esa de mi madre. Brenda, no seas inmadura. ¿No te das cuenta que ya estás enganchada con la droga? Mira, mira cómo reaccionas. Déjate ayudar. Ya me tienes cansada, viejita metiche. Vámonos, vámonos. Brenda. Ya, déjame pasar. Disculpe, señora Nora, no sé. Brenda. Ay, nos va a caer, vámonos. Brenda. 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 ¿Qué fue eso? ¿Cómo le hablas así a tu abuela? Me malpusiste en tu casa. Ahora van a decir que yo soy la mala influencia para ti y que llamen a mis padres. Pues ella tiene la culpa. Mi abuela es una grosera. Me escondió el dinero, mi mamá siempre me deja dinero y esta vez me lo escondió. Ay, no era para tanto. Solo dádeles al avión. Yo le hago así a mis padres. Además, ¿qué tal que sí te boten de tu casa? ¿Estás loca? ¿A dónde vamos a ir? No creo. Además, amanecí de malas, entiéndeme. Es lógico, es el bajón. Pues nos arrebatamos en la hacienda de Ariane. Yo también ando con una ansiedad de fumar, híjole. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer, eh? Porque yo ya no tengo ni un peso. Por mensa. No, ¿por qué le dijiste a tu mamá que le iba a dar clases? Si serás. Además, pues yo le pagué toda la mota a Ariane, ya valió. ¿En serio tu abuela te hizo tirar toda la mota? Hasta la última hoja. Ay, qué mal día, en serio. Oye, ¿y tú crees que la ejecutiva esa... Ouch. ¿No es de crédito? Ariane, estás loca. Esa es la madre de todas las usurreras. Además, pues Ricardo, a lo mejor sí. Además, tú le gustaste. Déjale, marco el celular y ya lo cuadramos. A lo mejor nos regala unas fumaditas. Ay, sí. Pero bueno, apúrale antes de que salga la ruquilla neurótica esta y nos haga un relajo y le hable a tus papás, a mi mamá. Sí, déjame marcarlo. Señora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo sabía. Esto no tiene dos días. Por supuesto que no. No, nada más. Fresitas. Que ya se quedaron sin sudos es diaria. No puedo creer que Brenda haya caído en drogas, mamá. Esto es tan vergonzoso. Olvídate de la vergüenza y todos esos prejuicios. Eso no es lo grave. Lo grave es que Brenda puede hacerse daño. ¿Y desde cuándo lo sabes? Anoche. Anoche la descubrí fumándose un cigarro en su cuarto. ¿Por qué no me dijiste esta mañana antes de irme a trabajar? No, es que no sabía qué tan grave era. Hasta que Rosa y yo lo descubrimos en su cuarto. Y sacamos toda esa porquería. ¿Ves? Todo esto en mi casa y yo sin darme cuenta. Soy una descuidada. No, 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 no te culpes. La culpa no sirve de nada. Yo misma hice que echara por el inodoro toda esta porquería. Por eso también le escondí el dinero de la semana. Se puso como fiera, claro. Dios mío, mamá. Eso es muy grave. No debiste confrontarla así. A lo mejor estaba ansiosa. Bueno. ¿Y ahora a dónde la vamos a buscar? Pues, mira, yo creo que Brenda en cualquier momento va a ser una estupidez. Esto es otro nivel, Brenda. Esto. Esto. Esto es otro nivel. ¿Qué es esto? Comenzó el viaje, Fresitas. Todos somos dioses. Todos podemos salvar al mundo. Mi papá me abandonó, ¿sabías? Este mundo está muy podrido. ¿Qué es lo que no entienden? Me violaron por una deuda de drogas. Pobre. Todos somos dioses. Vamos a salvar a los niños del mundo. Oye, pero somos primos, ¿recuerdan? No, 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 no. No somos primos, tú eres mi amor. Mi amor bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos podemos ser dioses. Tú eres un dios, Ricardo. Y yo soy una diosa. Somos libres. No sé dónde estoy. Estaba salvando a los niños del mundo. Mamá. Mamá, tú eres un... ¿Tú eres un dios? Yo soy una diosa. Ricardo es un dios. ¿No lo entiendes? Todos podemos salvar a todos. Ven por mí, ¿sí? Tengo mucho frío. Concéntrate. Dime dónde estás. Mira bien el lugar. Fija una imagen. Trata de ver un cartel, algo que me diga dónde estás. Hija. Bueno, Brenda. Brenda. ¿Por qué me repudias, papá? ¿Yo qué hice para que me desprecies? ¿Qué hice? Ángeles, amiga, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Qué pasó aquí? ¿Me puedes decir qué demonios hace una chava muerta en mi alberca? Ricardo, contesta. ¿Qué se metieron? ¡Maldita sea! ¿Qué se metieron? ¡Contesta! Yo no estuve aquí. Yo no sé nada. Yo no me responsabilizo por esto. ¡Me largo! ¿A dónde vas? ¿Te vas a dejar? Lo que vas a hacer es llamar por teléfono y decir que hay alguien muerto en la alberca. ¿Entendiste? Me largo. Es importante que poco a poco vayamos aceptando nuestro proceso. Hay quienes van mucho más rápido, otros que van más lento. No importa. No fue tu culpa, Brenda. Tienes que olvidarlo. Ir paso a paso. Yo creo que tenemos que parar. Brenda, no me siento bien. Estoy aturdida. Mareada. Ay, no, 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 Ángeles. Ahorita es mi mejor momento con Ricardo. ¿Qué pasó? Ya se arrebataron las fresitas. Ya no pueden más. Yo sí. Yo puedo así dos, tres, cinco días más. Y tú puedes el triple que yo, ¿verdad, Ángeles? No me siento bien. Algo me pasa. Ya se desconectó esta. Vamos al cuarto. No te vamos a dejar sola. Estamos respetando nuestros procesos, nuestros tiempos. Todos te vamos a ayudar. Somos una familia. Vamos para apoyarnos unos a otros. Córrele, avísale a la enfermería. Estírale las piernas. Levántale la cabeza. Exacto. Sí. Fue mi culpa. Ángeles me dijo que se sentía mal, que paráramos. Yo solo quería seguir la fiesta con Ricardo. Es importante que trates de recordar lo más que puedas. Trata de recordar qué más consumieron, Brenda. LSD, marihuana, algo de hongos. No estoy segura. ¿Quién más estaba con ustedes? ¿Sólo Ricardo, Ángeles y tú? Ok. Haz un esfuerzo. Ok. Sí. No sé, no sé. Tengo la mente tan confundida. Tranquila. Trata de recordar lo más que puedas. Yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para ayudarte a ordenar tus pensamientos. ¿Sí? Tenemos que saber qué fue lo que pasó. Ok. Hay que separar la alucinación de la droga de la realidad. ¿Algo más que te acuerdes? Sabía que no era ninguna prima tuya. ¿Qué haces aquí, monada? Largo, largo, largo. ¡Nada! Tú me las vas a pagar. ¡Muévete! ¡Largo de mi casa! Escuincla mocosa. ¿Cómo se te ocurre burlarte de mí de esa forma? ¡Largo de aquí! Estúpida, insolente. Creías que te ibas a salir con la tuya, ¿no? Y encima te metes con mi novio, no me importa. Tú no te metas. Estúpida traidora. ¡Me la vas a pagar contigo! ¡No voy a hablar de suerte! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que se muera! Largo de mi casa. ¡No, nada! ¡Nada! ¡Que se muera! ¡Me vas a pagar todo lo que se metieron! ¿Entendiste, escuincla? ¡Cállate! ¡Largo de mi casa! ¿Quién te crees que soy? Estaba viva. Cuando Ricardo la sacó de la alberca, Ángeles seguía viva. No se ahogó con el vomito, como dicen. Ella se ahogó en la alberca porque Ariadna la empujó. ¡Es que no entienden! ¡Estaba viva! ¡Ella estaba viva! ¡Ella estaba viva! Está bien, Brenda, está bien. Está bien. ¿Dónde está Brenda? Se fue. ¿Qué esperabas de una drogadita? ¿Brenda? Ángeles. Cuando me la sacé a la alberca, ella ya no respiraba. Juro que hice todo lo posible por salvarla. Pero Ángeles ya, ya se había ahogado. Brenda no estaba. Ariadna la había echado. Nunca, nunca entendí cómo terminó Ángeles en la alberca. Era una buena chica. Solo estábamos pasándola bien. Fumamos un poco de hierba. Y bueno, sí, probamos LSD también y bebimos. Pero todo estaba bajo control. Absolutamente todo estaba bajo control. Solamente nos divertíamos, lo juro. No reaccionó, intenté una y mil veces y no reaccionó. Entonces Ariadna dijo... Ay, Ricardo, no seas ridículo. Ya no hay nada que hacer. Vámonos. Además, tenemos droga en la casa. Ey, escucha. Ay, reacciona. Vámonos. Antito asia, vámonos. Reacciona. Tenemos que irnos. No recuerdo más. Solo que estaba aquí, sentado en esta silla y... y Ariadne salía, hacía la maleta y se llevaba el dinero con la droga. Lo que vas a hacer es llamar por teléfono y decir que hay alguien muerto en la alberca. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Me largo. Ella me hizo pensar que recién había llegado. Pero no fue así. Yo estaba muy confundido. No sé qué había pasado antes o después. Mucha droga en mi cabeza. Ni siquiera sé cómo pasaron las cosas. La policía cree que es muy probable que Ángeles haya reaccionado después de que Ricardo la sacó de la alberca y la pusieron en la tumbona. ¿Y si Ricardo la sacó porque está muerta? Ariadne la dejó morir. Ariadne la dejó morir por mi culpa. ¡Todo fue mi culpa! ¡Todo fue mi culpa! Porque no la pude ayudar, no pude hacer nada, me odio. Perdóname, Ángeles. Todo fue por acostarme con Ricardo, soy una idiota. ¿Por qué? La droga solo tiene tres caminos. La muerte, la cárcel o la locura. No podemos cambiar lo que pasó en nuestras vidas, pero sí podemos decidir el presente, transformarlo. Así como permitimos que la droga entrara en nuestras vidas, también podemos sacarla para siempre. La adicción no debe ser tratada como un delito. Debe ser tratada como una enfermedad. No sabemos lo fuerte que somos hasta cuando nos toca demostrar que somos fuertes. ¿Verdad? ¿Quieres decir algo, Brenda? ¿Para qué? ¿Crees que esto le va a devolver la vida, Ángeles? ¿Hablando? Estoy harta de tanta estupidez. Yo no quiero esta terapia. Lo único que quiero es drogarme hasta morirme. Es mucho pedir. ¿Qué? 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 Hola, Brenda. Odio cuando todos dicen hola, Brenda. Es como si quisieran que me parara frente a ellos y reconociera que por mi culpa Ángeles está muerta. Pero yo soy una cobarde. Ni siquiera quiero reconocer que estaba tan drogada que no recuerdo exactamente lo que pasó. ¿Cómo fue que terminamos así, Ricardo? Tú, preso, Ángeles muerta y yo en esta clínica donde me estoy volviendo loca. Seis meses, mamá. Seis meses y Brenda aún no está bien. ¿Tú crees que ella podrá seguir adelante con su vida? Sí, sí. Tendrá que hacerlo. Hay días que me siento la peor madre del mundo y siento que todo esto que está viviendo Brenda es mi culpa. Pero, ¿de qué sirve la culpa, Amanda? De nada. Tengo miedo, mamá. Miedo a que Brenda nunca deje las drogas, a que no supere todo este horror. Pues no, no deberías de tener miedo, deberías de tener fe. Brenda no está en la cárcel, no está muerta, cometió un error, sí, y lo está pagando con dolor. Pero ella se tiene que dar una oportunidad y nosotros vamos a apoyarla. El miedo solo estorba. necesito que todos me ayuden ahorita con Brenda, vamos a apoyarla, ¿sí? Vamos, Brenda, ven. Estos globos son el pasado, tus errores. Tú puedes sacarlos para siempre o dejarlos ahí. Quejarte, lamentarte y no hacer nada. ¿qué quieres decir hoy? Saca todo el dolor, saca toda la rabia, saca toda la impotencia, el odio. Vamos. Ángeles, amiga, perdóname, te abandoné por acostarme con un hombre que ni siquiera el gran hombre de mi vida. Perdóname, no fui capaz de detenerme. Soy una tonta. Muy bien, muy bien. ¿Qué más quieres explotar? ¿Qué te estorba? Vamos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto? ¿Yo qué te hice? Yo soy el resultado. Te odio. ¡Te odio! ¿Vas a vivir tu vida con todo ese odio? ¿Vas a desaprovecharla? ¿O vas a perdonar? Te perdono, Ricardo. Te perdono, papá. ¡Bien! Te perdono, Ariadne. Bien. Brenda. ¿Y tú te perdonas? Me perdono. Quiero empezar de nuevo. Quiero una nueva oportunidad. Ya no quiero volver a drogarme. Me perdono por haberme drogado ese día, por no haber tomado el control. me perdono, amiga, por haberte abandonado. Me perdono. Nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que te toca mostrar toda tu fortaleza para comenzar de nuevo. ¿Y a honras de qué o por qué cerraron el dispensario, licenciado? Porque es un espacio desperdiciado al que tenemos que darle algún uso, señora María de la Luz. Pues, con todo respeto, pero si es un espacio desperdiciado, es por su culpa. Porque yo le he dicho que traiga un médico a una enfermera para que se hagan cargo.